Bueno, gracias por decirme. ¿Cómo están? Tranquil. ¿Qué haces la nota a nosotros? No sé, porque me están mirando bien. No, yo te miro como te vi en la película. Hacés como algo con la mandíbula que pensé que te ponías pera. Te vamos a pedir que no hagas la marco sida. Y lo haces un toque. Habla así. Habla así, habla así, claro. Porque, pero no sé, son esas cosas que uno inventa que tenés ganas de hacerte el actor y después tenés que ir al recuperador, me tengo que hacer este masaje. ¿Te pasó eso? Sí, me pasó un poco. Estamos hablando de Jaque Mate, la película que estrena mañana. Mañana. O sea, Malcocido es un personaje muy, muy importante en la película que está todo el tiempo ahí. ¿Lo vemos? No, 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 no. Tenía el material. No, llegó la propuesta del personaje este de Malcocido, de Jaque Mate, la película que hicimos con Adrián Zori en el elenco. Y los actores aburridos proponen cosas. Entonces me mandaron el casting. Como, che, está este personaje, dijo Adrián que pruebes algo y fíjate. Entonces probé, ahí estamos viendo las imágenes. Sí, ahí tenemos ahí. Y probé algo un poco arriesgado, la verdad. No sé si viste toda la peli. Sí, la vimos toda la peli. Sí, la vi toda. Y quería como deformarme o desaparecer un poco y que aparezca otra cosa. Y entonces me puse lentes de contacto, como para tapar el celeste, digamos. Me deformé la nariz y hablaba de una determinada manera. Y salió muy divertido. Tenemos una escena para ver para los que nos dieron la película mañana en todos los cines. No se la pueden perder, Jaque Mate. Hay un pedacito de este personaje que hace Benja Amadeo, que es Malcocido. A ver, lo vemos. Estoy metido en un quilombo. ¿Estás operativa? Sí. Necesito que cuides a Juana. ¿A Juana? ¿Pero qué? ¿Pasó algo? ¿Están bien? Contame qué pasó. Voy para tu casa y te explico. Muchas gracias. ¿Vos me estás hablando? ¿En serio? ¿Qué pasa? Me llamás una hora sin parar cuando yo estoy en una asamblea, porque yo estoy referente de este barrio, ¿entendés? Y vengo y te rescato. Pero claro, cuando tenés que cuidar a la nena, no me llamás a mí, la llamás a Nancy. ¿Es una escena de celos Malcocidos, por favor? No, sabrá que me duele, que sos prejuicioso. Y eso lo hace de prejuicio. Porque cuando tenés que conseguir fierro, Malcocido. Cuando tenés que apretar gente, Malcocido. ¿Y las criaturas? ¿No las puedo cuidar yo? Pero Nancy, esa gente, vos no. Vos hacés lo que mejor sabés hacer. Hablá con tus buches y preguntarle quién está detrás de todo esto. ¿Te lo podés hacer? Sí, pero bueno, dame algún dato, si yo no sé qué te está pasando. Son servicios que están sueltos. Tenían fusiles MP5, semiautomáticos. La orina de tegre, ¿eh? ¡Bravo! Era difícil sostenerlo mucho tiempo, quedaba así como con la mandíbula doliendo. ¿Pues está? Te debe doler todavía. Sí, me sigo doliendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me sigo doliendo? Sí, y los lentes de contacto, ahí me infectaron los ojos cuatro veces. Bueno, pero es parte del desafío. Y ahora lo ve y me divierte mucho. Espero que les divierta. Estoy muy contento hoy. A ellos les encantó que la vieron, a los tres. Sí, sí, sí. Nosotros nos vieron a lo que salió. ¿Estamos nosotros ahora? Sí, a nosotros nos invitamos. No les dieron el link. No. Estamos out. No, era para...